Patrocinado Pobo Gracias por estar aquí, gracias por apesar de la lluvia y todas las incidencias de tiempo. Les doy las gracias por acompañarnos. Yo soy Lorena Abascal, candidata a la Diputación Federal por este Distrito 15, con cabecera en Tehuacán. México no aguanta seis años más de malos gobiernos. México no aguanta seis años más de gasolinazos. México no aguanta seis años más de escándalos de corrupción. Necesitamos impulsar el cambio que aquí en Puebla se vive a nivel nacional. Hoy, y lo digo con mucho respeto, pero también con mucha firmeza, hoy el enemigo no es el PRI. El PRI está muerto, está enterrado, está sepultado y hasta la misa de los nueve días ya la hicimos. El PRI está en un lejano tercer lugar en las encuestas. Los PRIistas saben que van a perder. La soledad del PRI en Puebla es preludio de su derrota. Hoy tenemos que salir a convencer a los ciudadanos de buena voluntad, a los ciudadanos honestos de cualquier partido e invitarlos a hacer una causa común para construir un buen gobierno a nivel nacional. Amigas y amigos, el México que soñamos está muy cerca. El México que soñamos es aquel en el que las familias viven seguras. A ver amigos, no hay ningún problema. Aquí todo el mundo se puede manifestar y cada quien decide por quien quiere votar. ¡A nadie, presidente! ¡A nadie, presidente! ¡A nadie, presidente! Para que quede bien claro, para que quede bien claro, vamos a votar por las candidatas y los candidatos de la coalición por México al 30, ¿sí o no? Vamos a ganar la elección por México al 30, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Viva Tehuacán! ¡Viva! ¡Viva Puebla! ¡Viva! Vamos a ganar, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Hasta la victoria! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! La verdad es que es fantástico el que venga el candidato a presidente de la República del PAN y de la coalición, realmente para el PAN de Tehuacán es algo increíble y que venga la primera semana de campaña, pues es, o sea, realmente es una excepción que hace él con Tehuacán, pues Tehuacán es un bastión panista, Tehuacán es un lugar que está esperando para hacerlo ganar, estamos contentos de que venga y por supuesto al arranque de campaña de la diputada, al arranque de campaña del senador, pues sensacional. Yo te diría que estamos muy contentos, se puede sentir, los simpatizantes, los militantes, la ciudadanía en general vino, venimos muy contentos a pesar de la lluvia que cayó y pues el resultado fue increíble. Él lo que comentó exactamente es que esta semana, su primera semana de arranque le dedicó casi el 50% a Puebla, en el periodo de pre-campaña que fue corto también vino un par de veces en la misma semana y va a estar muy cercano a Puebla, a él le interesa, el voto en el estado de Puebla es un voto muy importante a nivel nacional, la ciudadanía en Puebla es una ciudadanía muy panista, muy identificada con el azul y en este caso con el frente y por supuesto que va a estar regresando en otras ocasiones, así es. ¿Cuál sería su postura? No hay ninguna, no hay ninguna investigación y yo te doy la, tengo la certeza de que eso no ocurrió. ¿No ocurrió en Europa? No, definitivamente no. ¿No había aviadores dentro de Europa? Ni uno solo. ¿Cómo califica usted entonces el trabajo que tuvo dentro de Europa? Mi trabajo en el museo ha sido muy bueno, considero que 350 mil visitantes al año lo respaldan, el trabajo fue impecable, tuvimos 10 exposiciones temporales, una noche de estrellas con 2 mil asistentes, un evento cultural de un fin de semana completo con más de 15 mil asistentes, el trabajo desempeñado en el museo. Muy bien, un gran ambiente, la gente quiere en Tehuacán un cambio, la verdad es que hay un mal gobierno y este ejercicio de coalición ya dio muestras claras de que da buenos resultados. Lo hicimos hace 8 años, nos unimos diferentes partidos y hoy estamos impulsando el mismo cambio a nivel nacional con Ricardo Anaya que busca sacar al PRI de los pinos y que busca tener un gobierno eficiente. ¿Qué le dirían a los tehuacaneros para que te puedan formar? Pues que falta muy poco para que el cambio llegue a Tehuacán, que se merecen gobiernos eficientes, que hagan un combate real a la inseguridad, no es posible lo que está sucediendo aquí y les vamos a ayudar. Unas palabras, ¿cómo le gustan? ¿Cómo ve Tehuacán? Muy bien, muy contento de estar aquí, mucho entusiasmo de la gente, muy agradecido con ustedes. Bueno amigos, en Tiempo Comunicaciones es así como se vivió la visita en esta ocasión por parte de Ricardo Anaya, el candidato de esta coalición por México al frente, además de las diferentes actuaciones de los candidatos, también a lo que es la senaduría del candidato Riestra, allí también por la Diputación Federal Lorena Abascal. En la producción, el equipo de Tiempo Comunicaciones reportó Raúl Hernández Luz.